Muy buenos días, señoras y señores. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile tiene el agrado de presentar a ustedes la visualización Presupuesto de la Nación, una novedosa herramienta de transparencia y acceso a la información desarrollada por profesionales de la biblioteca. Gracias, señoras y señores. Antes de dar paso a la presentación de esta nueva visualización web de la Biblioteca del Congreso, los invitamos a ver el siguiente video introductorio. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile presenta Visualización de la Ley de Presupuesto de la Nación. Esta herramienta permite al usuario visualizar desagregadamente y comparar los montos asignados a partidas, representadas en el gráfico por un color, y sus subdivisiones como capítulos, programas, subtítulos, ítems y asignaciones de las leyes de presupuesto desde 2012 a la actualidad. También podrá visualizar los porcentajes que estos montos representan respecto del presupuesto general, como de partidas, capítulos y programas. Paralelamente, podrá visualizar alzas o disminuciones en los porcentajes respecto de años anteriores. Si lo prefiere, puede acceder mediante el selector, comenzando por una partida hasta llegar al programa deseado, o simplemente escribir un nombre en el buscador y elegir de las sugerencias que le devolverá el sistema. Para cada caso, la visualización actualizará tanto el gráfico central como montos y porcentajes respectivos, mientras el índice le indicará la ruta lógica de la consulta realizada. Los datos tienen como fuente la web pública de la dirección de presupuesto DIPRES, mientras que la posibilidad de actualizar los montos a valores de moneda del año en curso, pesos nominales, se realiza mediante indicadores oficiales del Banco Central. También podrá encontrar un completo glosario y manual básico de uso de la visualización. Y, por supuesto, podrá descargar la tabla de datos que la genera como hoja de cálcula en formato abierto o CSV. Le invitamos a descubrir esta herramienta de generación de conocimiento y transparencia que la Biblioteca del Congreso pone a disposición de la comunidad parlamentaria y la ciudadanía en el ejercicio de su misión de generar productos y servicios de calidad, accesibles, oportunos, pertinentes y políticamente neutrales. Saludamos la llegada del diputado de Muzi de la Comisión de Hacienda y ofrecemos la palabra al señor presidente del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional, senador Erlan Larraín. Muchas gracias. Muy buenos días. Estimado director Manuel Pérez, director de la Biblioteca del Congreso Nacional, dueño de casa, estimado senador Tuma, diputado Monsalve, diputado Muzi, señoras y señores. La verdad es que este paso que está dando hoy día la Biblioteca del Congreso puede parecer muy pequeño y muy simple y sin embargo es un salto cualitativo de gran magnitud para la Biblioteca pero también para el Congreso. Yo siento, don Manuel, que la Biblioteca del Congreso ha ido cambiando muy significativamente. Yo recuerdo como estudiante ir a la Biblioteca a buscar textos para trabajos que me tocaba hacer en Santiago y podía ver ahí una biblioteca tradicional con libros muy sólida y muy completa. Pero hoy día la Biblioteca del Congreso es algo mucho más que eso. Están ahí los textos, sigue siendo una fuente de alimentación pero nos damos cuenta que es una biblioteca activa, dinámica, que se ha integrado al trabajo legislativo de una manera que probablemente el viejo Congreso no habría quizás imaginado. Y una prueba de ese dinamismo es precisamente este trabajo de visualización del presupuesto de la Nación. Nuestro Congreso y me corresponde a mí dirigir el grupo bicameral de transparencia que precisamente busca integrar tanto la Cámara como el Senado para procurar el avance y el progreso no solamente de nuestro Congreso en términos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas sino que desde el Congreso hacerlo en todo el país. Y una de las áreas de trabajo que hemos desarrollado incluso en las redes parlamentarias internacionales que nos toca integrar como Palamérica o la Alianza para el Gobierno Abierto uno de los temas más relevantes que está en las prioridades es el del presupuesto abierto, es el de lograr transparencia fiscal y precisamente el ánimo consiste en hacer que nuestras decisiones las decisiones que se toman en instancias de autoridad en el ámbito de los recursos fiscales puedan ser verdaderamente accesibles a los ciudadanos. Los datos de la ley del presupuesto están, uno puede leer la ley y están básicamente las glosas, están los documentos que los acompañan que se publican anualmente pero yo pregunto ¿quiénes son capaces de entender lo que hay detrás de esas cifras? Y la respuesta es que muy poco y por lo tanto los esfuerzos que se hacen para poder entender de verdad lo que hay detrás de una asignación presupuestaria son muy escurridizos, son muy oscuros, son muy opacos para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Incluso para la inmensa mayoría del mundo ilustrado que no tiene por qué ser especialista en este tipo de debates o de antecedentes. Lo que se está haciendo en los esfuerzos de presupuesto abierto y de transparencia fiscal en distintos niveles del mundo es permitir que la información sea accesible no solamente a los que toman decisiones sino que a los ciudadanos. Cuando hablamos de hacer transparencia, cuando hablamos de esta modernización del Estado lo que estamos diciendo es no sólo permitir que la gente conozca y sepa de qué se trata sino que que lo entienda y que pueda analizar y verificar el nivel de prioridades que se están tomando. La ley de presupuesto es de lejos la ley más importante que aprobamos anualmente porque ella es la que fija las prioridades del gobierno y con la aprobación del Congreso del Estado para el año siguiente. Sin embargo son muy pocos los que saben lo que realmente se está evaluando lo que se está decidiendo. Este trabajo que se ha hecho que ustedes ya han tenido una primera aproximación y que seguramente se va a explicar con más detalle yo tuve la oportunidad de hacerlo hace un tiempo atrás permite saber exactamente por ahora a nivel de las asignaciones de la ley en qué se han gastado los recursos en esa materia y por lo tanto saber cuál ha sido la evolución del gasto en cada una de las partidas. Esa información va a ser un instrumento irreemplazable en la discusión presupuestaria de octubre próximo para el presupuesto 2017. Cada senador y diputado va a poder tener los antecedentes históricos desde el año 2012 hasta la fecha respecto de cómo se fue gastando en cada una de las partidas. Ese trabajo créanme es el principio del cambio de cómo se van a hacer las discusiones presupuestarias hacia el futuro porque ahora sí se va a poder hacer un análisis muchísimo más comparado. Como todo instrumento es perfectible no sé cuánto han avanzado por ejemplo en tener los presupuestos reales de lo que se gastó en cada año porque es una información distinta que hay que ir incorporando y contrastándolo con la ley con el proyecto de ley de presupuesto del año próximo. Todo ello va a permitir tener un instrumento que realmente va a ser posible un trabajo más efectivo de mayor fiscalización del Congreso respecto de lo que hace el Gobierno del Congreso de hoy de mañana y del futuro respecto del Gobierno de hoy de mañana y del futuro porque la labor que hace el Congreso es débil frente a la enorme información que dispone el Ejecutivo y que nosotros como parlamentarios no tenemos. Es muy difícil la situación de asimetría que se presenta por el nivel de manejo de la información y probablemente con herramientas como lo que ha diseñado la biblioteca esa asimetría se va acercando porque nos va permitiendo enfrentar este debate desde una perspectiva técnica bien informada y a la ciudadanía le va a permitir también a través de los medios de comunicación a través del propio acceso directo que va a tener a esta información también tener y formarse su propia opinión. Yo por eso quiero felicitar este trabajo. Creo que es un paso adelante como decía al inicio de esta intervención gigantesco que va a ayudar enormemente a ser más transparente y cuando digo más transparente más abierto más disponible se va a poder ejercer un control social que es clave en toda democracia. La participación no puede darse cada vez que nos toca votar la participación se da hoy día precisamente con la forma de transparentar y acceder a la información y rendir cuenta se puede dar diariamente periódicamente y cada vez que se toman decisiones. Este es un paso muy significativo y yo aplaudo a esta biblioteca del congreso que ya no es solamente un actor pasivo del trabajo legislativo sino que uno activo y dinámico que nos va ayudando a tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Saludamos la presencia del diputado Jackson y el diputado Boric. A continuación ofrecemos la palabra al director de la biblioteca del congreso nacional señor Alfonso Manuel Perejíñez que nos explicará un detalle los beneficios de la visualización presupuesto de la nación. Bien, hasta hoy día los ciudadanos los diputados los equipos del congreso nacional tienen acceso a la ley de presupuesto a través en el caso nuestro de la biblioteca del congreso en la aplicación ley chile cuando vamos a ley chile y elegimos el presupuesto de la nación nos aparece el siguiente texto al cual hacía alusión el senador Larraín y lo que nos trae justamente el texto del presupuesto que es el que está acá y esta es una visión virtual digital de lo que ha publicado y ha promulgado el parlamento chileno esta es la ley digamos de presupuestos aprobada esta es una opción como ustedes ven este es el lenguaje que tiene la ley de presupuesto la otra opción es que nos vayamos a la fuente de la dirección de presupuesto donde ellos tienen publicado también la ley de presupuesto del año 2016 y es una fotocopia llamémoslo de esa manera digital de la publicación que ellos hacen de la ley de presupuesto que está escrita también en muy buen idioma español y esta es lo que tienen que trabajar todos los especialistas los ministerios etcétera y por supuesto los parlamentarios con este texto digital y la tercera opción de entrar a consultar la ley de presupuesto es la publicación propiamente tal que está en papel que tiene 800 páginas y que los que la han visualizado bueno es realmente un manual parecido a nada es lo que tenemos la la opción que tenemos nosotros como biblioteca del congreso nacional es esta visualización y esta visualización lo que tiene perdón lo que tiene es este mamotreto digamos lo hemos digitalizado y está puesto en esa aplicación en este círculo pero no solamente tenemos la ley de presupuesto del año 2016 sino que también la del 2015 2014 2013 2012 y tenemos la opción acá de que aquella persona que quiera ir a ver digamos la ley en el texto o formato tradicional que lo vimos enseguida también lo podría ir a ver acá pero por un tema de tiempo no lo vamos a ir a consultar ustedes ya la vieron bien entonces esto está dividido en dos partes al lado derecho un gráfico circular o gráfico Camembert que le llaman algunos y que tiene una serie de colores y de círculos la verdad es que cada círculo representa las partidas o los ministerios y enseguida los respectivos capítulos ítems asignaciones etcétera y tiene colores cada color corresponde a uno de los ministerios y o partidas y aquí al interior tenemos año 2016 aquí está el monto del presupuesto del año 2016 que son 42 billones de pesos siempre me hacen la pregunta de cuántos dólares son son algo de 63 mil millones de dólares no sé cuántas botellas de coca cola significa eso para que tengamos una idea pero es mucho 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 bien y entonces tenemos el monto del año 2016 que corresponde al monto nominal y el senador Larraín preguntaba si teníamos los montos reales la verdad es que también podemos verlo esto en montos reales y hubo una pequeña variación en el gráfico de la derecha que se los voy a explicar inmediatamente y para aquellos que no saben qué es lo que son los montos nominales o montos reales aquí hay una breve descripción de lo que aquello significa pero también tenemos la posibilidad de ir a la ayuda y aquí en la ayuda tenemos un glosario que nos explica los conceptos básicos fundamentales para entender el presupuesto bien entonces vamos a estar en el año 2016 y en el año 2016 vamos a ver los respectivos colores con la segmentación que significa la repartición de la torta esta es la torta que tiene el estado de Chile si nos vamos al año 2015 vamos a ver una variación en no sé si alcanzaron a darse cuenta ustedes que hubo una variación de cómo se repartió efectivamente la torta y aquí el año pasado en 2015 perdón teníamos 38 billones 40 billones de pesos y aquí esto en forma dinámica se va moviendo de acuerdo a cómo ha sido la asignación de los presupuestos en los últimos años y obviamente que hay una leve 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 alza de los presupuestos y que está especificada acá en los porcentajes o sea hubo una alza de un 7,78% en el 2013 respecto al 2012 un 6% en el 2014 en el 2013 y así sucesivamente y esto se va a repetir en todas las visualizaciones que veamos en los ejemplos bien seguimos al año 2016 y vamos a navegar un poco por las partidas cuando recién se nos presentó esta visualización la verdad es que yo rompí un mito que tenía que yo pensé que el Ministerio de Obras Públicas era uno de los ministerios más poderosos y no el Ministerio de Obras Públicas la verdad que creo que es este color ahí está y no era tan poderoso como yo pensaba bien vamos a ir al Ministerio de Salud que es el más grande es el segmento mayor del primer círculo y el Ministerio de Salud tiene un presupuesto mayor como se ve en el gráfico de barras respecto al 2015 2014 2013 ha habido una alza importante aquí está el monto asignado el 2016 aquí el 2015 14 billones 12 billones 11 billones etcétera los respectivos aumentos porcentuales y aquí abajo en el gráfico de círculo me sale el porcentaje que significa esta asignación respecto al total del presupuesto es decir el Ministerio de Salud se lleva el 37 31% de la torta general podemos ir a otro segmento que puede ser el de baja un poquitito que puede ser el de los capítulos entonces el Ministerio de Salud tiene un capítulo el Fondo Nacional de Salud y ustedes vieron que cambió inmediatamente las barras y el Fondo Nacional de Salud ha tenido también un aumento significativo a través de los años y me muestra el código perdón el círculo de los porcentajes que tiene un 64,41% del total de la partida y significa un 24% del total del presupuesto de la Nación seguimos avanzando al programa o los programas y aquí tenemos un programa que es el Fondo Nacional de Salud que se lleva el 55,17% del capítulo y se lleva un 13,26% del total del presupuesto de la Nación seguimos hacia el exterior y tenemos los subtítulos en este caso el subtítulo de transferencias corrientes bueno se lleva el 84% el 11,15% del total del presupuesto y para llegar entonces al gobierno central son las transferencias al gobierno central y por último al programa de atención primaria que tiene un monto de un billón de pesos que equivale al 24,59% del programa y a un 3,26% del total del presupuesto no esto yo me he gastado unos 5 minutos más o menos en esto yo no sé cuánto se demorarían ustedes en buscar esta información que yo les acabo de mostrar ¿dónde vamos a ver? bien la otra posibilidad es que no navegar por el círculo o el gráfico de torta sino que ir a la caja de búsqueda y en este caso nos vamos a ir al Ministerio de Educación porque yo sé lo que quiero ir a buscar busco el capítulo en este caso la Subsecretaría de Educación elijo un programa el programa de Educación Superior me voy a un subtítulo de Transferencias Corrientes me voy a un ítem a otras entidades públicas la asignación que es el financiamiento del acceso gratuito a las instituciones de educación superior y me da entonces lo que yo andaba buscando en este caso 517 mil millones que representa un 1,23% del presupuesto total o sea vuelvo a repetir esta es la asignación que se le está dando a las instituciones para el acceso gratuito a la educación y además se puede ver la glosa en este caso esta asignación tiene una glosa y se puede ver en su totalidad todas las glosas se pueden obviamente consultar bien tenemos otra posibilidad también en el buscador de ir a buscar algo interesante y hay un bono es el que vamos a buscar ustedes saben que hace unos años atrás salió un bono de premio a las parejas o a los matrimonios que cumplieran 50 años yo pensé que no iba a aparecer esto pero apareció y aquí está el bono y este bono entonces se empezó a asignar el año 2012 con 11 mil millones de pesos es mucho dinero porque tenía efectos retroactivos y tanto ese fue lo que se asignó después en el 2013 se regulariza la situación y llegamos a 3 mil millones de pesos aquí viene por supuesto los porcentajes de aumento o descenso de esta asignación y ha habido un leve ascenso pero el descenso se debe fundamentalmente a a la razón que yo la vi anteriormente y el aumento porque está aumentando la población en el país y aquí podríamos especular yo no soy nadie para especular que probablemente eso vaya a comenzar a descender porque son menos los matrimonios en el país probablemente o a lo mejor aumentan no lo sabemos bien la otra y aquí es muy interesante porque hicimos una búsqueda directa pero ¿quién da la plata para esta asignación? entonces aquí vamos a la trazabilidad que es el bono las prestaciones de asistencia social las prestaciones de seguridad social el instituto de previsión social el instituto de previsión social y en definitiva es el ministerio del trabajo y previsión social quien asigna los montos entonces esta flecha es muy interesante porque nos permite buscar cuando hacemos una búsqueda directa acá saber quién en definitiva es la institución o el organismo que está asignando los montos vamos al total y con esto daríamos por vamos a colocar para ver cómo varían el gráfico de barra en el caso del ministerio de vivienda entonces el ministerio de vivienda es uno de los ministerios que ha tenido variaciones y esto se debe porque en el 2010 debido al terremoto hubo una gran asignación de recursos al ministerio que después se fue regularizando porque se fueron cumpliendo las obras que estaban financiadas con los montos del 2010 2011 y fue bajando y por eso después el 2015 hubo de nuevo un aumento y se dividió entre otras cosas al terremoto nuevamente al incendio Valparaíso y otras catástrofes que nos que nos acompañan permanentemente en nuestra vida común y a una que no la sé repetir por favor dime el bueno también se debe a eso entonces el aumento del presupuesto y se está regularizando bien veamos el gráfico principal bien esta es grosso modo la propuesta la verdad que pensamos nosotros que a los parlamentarios al equipo de los parlamentarios va a ser de gran ayuda estamos recibiendo una gran cantidad de observaciones que las vamos obviamente a recoger todos en la versión 2.0 pensamos que este es un instrumento sumamente interesante porque bueno somos muy pocos los que conocemos este instrumento pero yo me he entretenido un montón viendo gracias a la visualización de los gráficos cómo se distribuye el presupuesto que es muy difícil hacer esas comparaciones en la forma tradicional en que lo vemos entonces yo lo llamo a dos cosas una utilizar la herramienta obviamente como una herramienta de investigación de difusión de transparencia y la otra también como una herramienta de ir a descubrir cosas sumamente interesantes yo les agradezco la atención y ahora por favor finalmente para entregarnos su impresión respecto a la visualización que acabamos de conocer le ofrecemos la palabra al señor senador e integrante de la comisión de hacienda del senado don Eugenio Tuma Sedán porque a veces los parlamentarios tenemos la oportunidad de dimensionar la cantidad de funcionarios tan dedicados a apoyar la labor legislativa los parlamentarios usualmente nos vinculamos con tres cuatro cinco profesionales que por lo demás son muy eficientes yo quiero hacer un reconocimiento de la calidad de la prestación de asesoría que la biblioteca le hace al congreso así que mis felicitaciones director mi saludo a usted a los profesionales en particular a los diputados que nos acompañan diputado de MISI diputado Monsalve señalar de que esta inquietud que ha resuelto el la biblioteca del congreso nacional y este apoyo al congreso nacional a los diputados y senadores que vamos a debatir que estamos todos los años debatiendo el presupuesto de la nación es indispensable y va a cortar la brecha de desigualdad como decía Hernán Larraín tenemos grandes grandes dificultades de manejar las cifras de discutir con el ejecutivo de conocer muchísimas informaciones de forma de desinformar una es no entregando información y otra entregando mucha información bueno yo preparaba un par de líneas relativo al significado de esta exposición en la era digital pareciera que el acceso a la información está garantizado pero paradójalmente no es así el volumen de la información y el acceso a las bases de datos no necesariamente permite a la población conocer e interpretar adecuadamente la información existe una brecha entre información y los ciudadanos y está dada por la posibilidad de disponer de plataformas adecuadas para el ingreso directo de las personas a la información pública visualizada con datos relevantes actualizados comparables y sostenidos de manera sistemática en el tiempo si una institución no quiere informar entregará toda la información muchos datos básicos y no procesados con suerte dispondrán las bases de datos o tal vez algunos cuadros en pdf para resguardar la seguridad y desde luego explicarán los datos a través del lenguaje técnico e interpretado según la conveniencia de la institución y así se obtiene el secretismo ideal una sociedad moderna no solamente se mide por el acceso a internet computadores o smartphone una sociedad moderna democrática debe garantizar la transparencia y la información por eso el procesamiento de los grandes datos el big data es un desafío urgente para las políticas públicas y la democracia requerimos de plataformas adecuadas para acceder a la información ejercer el control social evaluar las acciones del estado y tomar las decisiones con mayor información la sociedad reclama más espacios de participación mayor transparencia y un control social efectivo de las instituciones públicas la sociedad chilena no está contra la democracia por el contrario exige más democracia y por eso debemos avanzar con iniciativas que garanticen el acceso de los ciudadanos a la información ese fue el sentido de la propuesta de promover mayor transparencia en el presupuesto de la nación que realicé junto a la biblioteca nacional en el marco a la biblioteca del congreso nacional en el marco de la discusión presupuestaria ya en el 2015 el 2014 para el 2015 y el 2015 para el 16 cuando iniciamos la elaboración de la glosa presupuestaria para establecer criterios y promover la creación de esta plataforma pública muchos profesionales y autoridades del ejecutivo nos plantearon que Chile tiene uno de los más altos indicadores de transparencia presupuestaria y es cierto Chile está dentro de los 20 países con mejores índices de presupuestos abiertos hemos logrado un umbral adecuado pero ese logro es suficiente para garantizar a los ciudadanos a las universidades a la sociedad civil a los medios de comunicación al acceso y análisis del presupuesto del presupuesto de la nación la respuesta claramente es no basta ver la experiencia comparada los países y los gobiernos no se conforman con el logro de un indicador avanzan en procesos más profundos de participación y transparencia y ahí encontramos la experiencia de Australia la de Gran Bretaña y más cercana la de México y Brasil países que han dispuesto una plataforma para acceder al presupuesto de la nación con el mayor detalle posible casi tan detallado como el que usted ha mostrado quizás más en lo que tenemos nosotros porque lo hemos actualizado lo hemos modernizado y de verdad creo que va a ser un ejemplo para los países que ya tienen desarrollo en esto y mucho más para los que no lo tienen internet es un potente medio para la transparencia pero queda limitado por los cortafuegos de acceso a los sistemas de datos la excusa de la seguridad de los sistemas ha sido un refugio para el secretismo y mantener la opacidad en la información pública en la red y por eso se avanzaron a las bases de datos abiertas por eso tampoco es suficiente pero eso tampoco es suficiente porque si mantenemos la brecha de los tecnicismos y la presentación intencionada de los datos será difícil que la sociedad civil construya su propia opinión felicito a la biblioteca del congreso nacional a sus profesionales a su director por haber tomado la iniciativa que trabajamos con sus profesionales en la discusión presupuestaria y haber dado un paso más implementando una herramienta propia con esta plataforma se logra mayor autonomía del congreso nacional y se establece una relación directa con los ciudadanos para el control social del presupuesto público los ciudadanos podrán acceder sin mediación con solo unos clics a la información sobre los recursos públicos que dispone algún organismo del Estado los programas o planes que desarrolla cuánto gastó en qué se gastó cuánto se invierte de un año a otro qué porcentaje representa el total del presupuesto o del ministerio del programa o del subprograma luego podremos ir comparando otras aplicaciones como es la ejecución del presupuesto y conocer la capacidad que tienen las instituciones para materializar el gasto comprometido y que está dispuesto para responder las necesidades de las personas esto es relevante para los ciudadanos pero también para el congreso nacional que la ejecución presupuestaria casi como un buzón del ejecutivo no solo por las nulas atribuciones en materia de modificación presupuestaria sino también por la brecha y asimetría que existe en el acceso y capacidad de procesamiento de la información presupuestaria ni siquiera disponíamos de información sistemática desagregada y comparada por años sobre el presupuesto del congreso nacional una de las excusas más recurrentes de la tecnocracia es que este tipo de asuntos son muy complejos son muy técnicos y es verdad nadie puede negar que existe un componente técnico por eso mismo se requiere un esfuerzo del estado a la sociedad civil organizada para disponer de las bases de datos procesarlas modelar programar y construir los algoritmos para entregarlas a los usuarios en aplicativos amigables y accesibles por eso es muy valorable el trabajo desarrollado por la biblioteca del congreso sus profesionales de las áreas informáticas y presupuestaria han demostrado sus capacidades y la importancia de disponer de equipos propios que otorguen autonomía efectiva a un poder del estado mi reconocimiento y felicitaciones por perseverar en una tarea en que el ejecutivo no entendió el sentido ciudadano del presupuesto de la nación disponer de información adecuada es determinante para la discusión pública en el actual contexto se nos plantea que no es posible impulsar una reforma del sistema de pensiones porque es muy complejo es muy técnico y por cierto pero las políticas públicas requieren no solo de buenos supuestos técnicos y que en este caso no se han dado requieren de legitimidad y para ello es clave la información a través de la plataforma podemos acceder al Ministerio del Trabajo y Previsión Social que representa un 17,13% del total del presupuesto de la nación ahí está para el año 2016 ¿el presupuesto del Ministerio del Trabajo? del Ministerio del Trabajo exactamente 66,41% el IPS precisamente es el Instituto de Previsión Social donde podemos encontrar exactamente el monto que le asigna el Estado por ejemplo a la pensión básica solidaria busquémosla ahí indiquémosla un 1,07% yo la tengo nota acá pero la tiene esto ahí un 1,07% del total del presupuesto de la nación equivalente a 197.236 890 miles de pesos y corresponde además a un 6,23% del presupuesto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social podríamos acceder a otras cifras como por ejemplo lo que tiene el Ministerio de Defensa en el gasto en materia previsional que equivale más o menos a 1.300.000 pensionados de pensión básica solidaria a 300.000 uniformados más adelante podremos informar con mayor detalle en la capacitación que estoy haciendo yo de este tema pero quiero decirles que esas cifras se están mostrando aquí se están conociendo aquí y es posible en 200 tomar mejores decisiones cuando tenemos un modo sencillo simple amigable de acceder a esas cifras desde luego que surge un nuevo desafío hay que facilitar el manejo de los conceptos técnicos del presupuesto de la nación e incorporar algunas multimedia u otras herramientas para facilitar el acceso a la distinta información a las distintas cifras públicas incorporar a los niños como se hace en otros países para formar desde temprano el espíritu cívico crítico y vigilante sobre las funciones públicas esta debería ser una materia también incorporada en materia de enseñanza de enseñanza media el acceso a la información de calidad y oportuna es un derecho ciudadano que debemos garantizar y ampliar debemos derrumbar las barreras y los resabios de sospecha y temor que mantiene el Estado en el manejo de la información para abrir las ventanas digitales de acceso a la información pública que amplían la transparencia y mejoran nuestra debilitada democracia felicitaciones y muchas gracias de esta manera damos por concluida la presentación de la visualización presupuesto de la nación la que a partir de este momento se encuentra disponible en el sitio web de la biblioteca del congreso nacional www.sn.com www.sn.com www.sn.com